La cena es en un restaurante Jamás son mi mayor afán En cambio aquí tan junto a ti Feliz día es desayuno Acompañas cada sorbo Con un beso de pasión Me parece ver tus claros ojos En el fondo del tazón Como despiertas tú mi apetito Tantitito quiero en tus labios Saborear cariño Que encantos nos ofrecen Desayuno del amor Pálidas que dan la fresa Ante tu boquita en flor Yo siento que el jamonisco El promesa Enferrarnos tu tapón Preparame una tostada dorada Con pármela Con pármela Paráinu 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 m